Bueno, ay que lindos, son talentosos, se aman y por primera vez dar una entrevista juntos Carla Peterson Martín Lustó Hoy es el día del amor Mira quién trajo, mira quién trajo, adelante por favor, hoy es el día del amor Hola Carla, hoy es el día del amor y de los altos, viste, qué lindo que es tener un novio alto Sí, ¿no? Qué alto es Martín, yo le decía a su hermana ¿Cuánto me di Martín? Uno ochenta y siete, ochenta y ocho Ah, estás para NBA total, casi uno noventa, qué bárbaro Pero jugó al tenis, ya sé, él jugó al tenis para pagarse sus estudios, ¿no? Ay sí, pero no empezamos a hablar de él ¿Cómo vamos a hablar? Hablemos de mí Pero por supuesto, hoy hablamos, este programa no es un programa político, vamos a hablar un poco de ustedes Y después dos o tres cositas que le quiero preguntar a Martín, que es un genio Hoy, cuando leía tu vida Martín, a los treinta y siete fuiste presidente de un banco, un ministro de economía, ¿qué fue? A los treinta y cinco, a los treinta y cinco presidente del banco provincia, sí ¿Pero por qué? A mí no me salen así los chicos Presidente del banco provincia a los treinta y cinco, es impresionante Aparte lo increíble es que no aparentás más, no aparentás más de treinta y cinco No me diste, ¿te lo sacó? No, no me lo sacó No, porque dicen que si te sacás una crece en siete Sí, no Bueno, ya a vos no te va a importar, pero los rulos los mantienen, no se hace el viste con peinados mojados No se hace nada, un día le voy a hacer una planchita también O un alisado permanente, ¿te imaginás que aparece? Yo creo que habría que cambiarte el look para la próxima campaña Y aparece con un alisado permanente, no sé Yo creo que la vez le encanta ¿Con qué? Con hacerme la planchita alguna vez Mentira, planchita, sí cuando así se quedó Un día te va a agarrar Lo percibo con una planchita y ya no Nosotras somos de hacer cambiarlo Regalame una cartera y lo percibo con una cartera Carísima, quiero una cara Y también no le gusta usar corbatas No No, pero ahora te acostumbraste o no No, no me gusta ni, la corbata no la entiendo No entiendo cómo se puso de moda tener una tira larga de tela anudada en el cuello Pero mi amor no es de ahora, más o menos era de 10 siglos No, no, pero por eso, como a alguno se le ocurrió alguna vez que era una buena idea anudarse Pero que era divina la corbata Bueno, en la embajada usaba todos los días corbata Claro, yo diciendo embajador Claro Sí, pero igual después los embajadores siempre llegaban a comer, viste, esas comidas Se aflojan todo Bueno, ahora, vamos, y todos se acaban así, salían las panzas, se abrían las manos Sí, claro, me imagino Ya, qué fuerte ser embajadores en Washington Qué cosa maravillosa, ¿no? Una pareja tan linda, tan joven Deben haber... ¿Sufriste mucho vos? ¿Qué voy a sufrir? No, no, porque... No creo que voy a sufrir No, yo sabía que... Imagínate que sufra No hay que dejar un poco tu carrera Ah, estoy acá en la embajada Paseando Uy, tengo una comida No, pero te hiciste de amigas argentinas Tenía unas amigas maravillosas que me están viendo todas Sí, claro Todas mis amigas de Washington Carolina, la profesora de Barra Muchas argentinas, venezolanas, colombianas De todas las embajadas Porque yo he sido muy simpática Era un amor Y las comidas con protocolo y todo eso ¿Aprendiste protocolo? Viste que uno trata... Yo a mí me educaron en casa Comé bien, comé bien, comé bien No, eso de manejar los cubiertos Claro, después de afuera para adentro Después es como medio sentido común Sí Después había cosas que, obvio, cuando hay un acto en la embajada O lo así, bueno, la bandera Porque está la bandera de tu país La bandera de Estados Unidos Y para no buscar en Wikipedia, viste No, la gente de la embajada armaba todo eso Sabe todo y se armaban todo Yo igual no hacía mucho eso No era yo la que tenía que estar Era él el que tenía que trabajar Sí, pero siempre el embajador Pero protocolo no Ah, protocolo no No, de hecho cuando nos recibieron Nos hicieron unos amigos, unos argentinos Hicieron una bienvenida ¿Y? Y invitaban a otra gente Un almuerzo, un sábado Ajá Y salimos de casa Y Carla sale con una bandeja de empanadas Y le digo, no creo que tengamos que llevar nada Nos van a dar la bienvenida Somos los embajadores Y llegamos con una bandeja de empanadas Con un papel film encima Y dos vinos A mí me dijeron que era un branch Y me dijeron que llevemos empanadas A mí me parecía brutal la idea Sí, pero la llevaste Brutal me parecía ¿Y te dejó llevarla? Se reían porque había empanadas argentinas Le mandamos un beso también A la gente que trabaja en la casa En nuestra casa Fue divino Fue maravilloso Es muy emotivo Muy emotivo Para mí, desde lo profesional Es lo más emotivo que he hecho Porque, por ejemplo, tener que hablar El 25 de mayo En el Bicentenario Delante de argentinos De extranjeros Representando a tu país La verdad que es algo Que te movilizan Debe ser divino Y te hace como patriota Sentir cosas por tu país Ahora, todos nos quedamos helados Cuando te viniste Todos decíamos ¿Cómo vas a renunciar a ser embajador En Washington? Es el caso Para mí Yo que estaba sufriendo allá Ni te digo No, porque ya te habías acostumbrado vos Te habías acostumbrado Y después no querías volver también Yo sé No, yo tengo mis amigas Lo que pasa es que a mí me dio mucha tristeza Porque sabía que a ellas no las iba a volver a ver más En esa situación Claro, claro, claro Que a mis amigas de acá Cuando yo me fui, saben Somos viajeros Somos aventureros Los dos Nos gusta viajar Pero bueno Ellos estaban acá Mis amigas estaban trabajando Tengo a una amiga en Sugar Que bueno, que es un éxito Que parece que llenó Llena, llena todo el día Que la viven en miércoles Así que bueno Pero esas cosas Mis amigas acá estaban todos trabajando Y ya hacíamos Era muy lindo Bueno Fue muy triste despedirme de ellos Pero bueno Acá me estaba creando mi lugar No, nos quedamos helados Lo que más tristeza nos dio igual fue Gaspar No paro de hablar A Gaspar se había acostumbrado Porque el último día dijo Mi mejor amigo es Hank Y era un chico del jardín Y empezaba a hablar inglés Y iba a un jardín muy lindo ¿Cuántos años tiene Gaspar? Cuatro y medio Ah, entonces ya habla Le mandamos un beso también Besos Gaspar Un beso Está entendiendo que su mamá trabaja Y vienen a la tele Es raro Claro, es raro Pero nosotros lo dejamos también Que haga una vida ¿Y el inglés? ¿Aprendió inglés? Sí Sí, aprendió bastante Sobre todo los últimos meses Empezó a hablar Claro, era muy difícil Como para que quedáramos Trasplantarlo Te da un poquito Sí Pero después llegó acá Y dijo Argentina 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 No, no Él quería en castellano Igual de feliz Además llegó Y un día fuimos al río Y dijo Este es el río que me gusta ¿El río que me gusta? El marrón en el río de la Plata Es raro No, porque es un río que hay que Sí Yo nací un marrón Ahora no me atrevería a nadar en el río de la Plata Y yo, es nada Bueno, ¿te acordás? Mirá, una anécdota muy linda Tenemos, trajimos miles de anécdotas De allá trajimos anécdotas A ver, sí, me encanta No, hacía calor Allá hace un calor que yo hacía Pero más calor que acá Que acá hace calor Claro No, no, calor Nos vamos todos Bueno, y ahí está el Pótoma Que el río Entonces nos invitan unos amigos argentinos Todos amigos argentinos A andar en lancha ¿Se puede nadar acá? Sí Nos tiramos al río Nadando El chico, el chico tragaba agua Y todo Y yo subo una foto a las redes ¿Sabes qué lindo? Está lleno de bacterias No Yo decía Pero si yo me meto en el río acá de la plaza Más bacterias que de acá no tiene nada No puede ser Y era transparente Pero, viste, de golpe es transparente Pero la bachiria es invisible Existe igual Y no sabemos Bueno, por ahí, claro Pero veías por lo menos un poco, ¿no? Porque acá No, se me da miedo ahora Antes nunca Bueno, pero, viste Te pones zapatos por las dudas A ver qué hay en el fondo Sí, es verdad Bueno, yo me meto en el río Yo voy mucho al Delta ¿Ah, sí? La gente que me sigue en las redes lo sabe Porque me meto en cada lado Te siguen muchas en las redes Oye, ¿te gusta la política, Carla, o no? Él me gusta haciendo política Pero no me gusta hablar de eso Ay, mi amor Porque, viste, a mí me gusta mi mundo Que me ha costado mucho donde estoy Sí, bueno En realidad tuve mucha suerte Con él, con todo Con todo Tengo que encontrarlo a él Mi amor, bueno, entonces quiero saber ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Nos presentaron ¿Quién? ¿En una fiesta? En una casa, sí En una casa Como que nos venían amagando con presentarnos Y finalmente un día, sí Siempre una Celestina que le encanta, viste Sí Y ella llegó tarde porque Venía a hacer teatro Ah, de mi mundo Claro Estaba haciendo los Roses con Adrián Y era una noche de elecciones ¿Era una noche de qué? De elecciones Elecciones Era una noche de elecciones ¿Qué se elegía? Jefe de gobierno en el 2011 Mirá vos lo que son las cosas Mauricio Macri Ah, bueno, yo no sé de... 10 de julio porque era el cumpleaños de mi hermano también Él se acuerda de todo ¡Guau! ¿Cómo le pregunto a él? Y no, el presidente de un banco se tiene que acordar de todo Y cifras sobre todo Pero de las cosas románticas se acuerda también ¿Viste? Ay, buena cuenta ¿Y qué pasó? ¿Cuándo nos conocimos? Espera, un flechazo así, tan mutuo, inmediato Sí, rápido Sí Sí Sí, a mí me gustó Pero no pensé que me iba a ir tan bien como después Me venía yendo muy mal ¿Era serio o tipo así? No, viste cómo es ser Normal No, pero en la tele cuando habla de política es muy serio Ni sonríe Sí No, no, no Yo te veo siempre, por eso te digo Sí, pero me parece que tiene más que ver Primero que cuando uno habla de ciertas cosas de política Muchas veces duele, no son graves Sí Y tenés que estar serio Argentina es un país contradictorio Cuando uno viene de afuera es un país fantástico Nosotros viajamos Hemos vivido afuera ya dos veces Y la verdad que amamos a Argentina Es extraordinario Pero tiene un montón de problemas Es difícil el día a día Entonces a veces uno llega a la noche cansado Y le pasa eso Y después lo que tengo es que tengo bastante tupido el entrecejo En mi familia De Segi Segi juntos Es la última moda Ahora la vamos a poner a Lola Yo en dos minutos En la próxima campaña Pero escofeitado y placado Maquillado Ay, todo Con los ojos Pero, bueno, entonces fue muy rápido Él te llamó Te pidió el teléfono Yo le di El PIN ¿PIN se llamaba? Sí, claro Porque viste que todo pasa tan rápido ¿Qué PIN? ¿Cómo es el PIN? ¿Te acordás que antes vos le das el PIN del Messenger? Ya no existe más eso Era como mandar un fax Yo no sé ni usar el Messenger No, viste que ahora es tos Había otra marca Había otra marca Claro, ya no era No, ahora es chat Antes era te doy el PIN Vos le das tu código del teléfono Ah, mirá Él ya lo ponía Y ahí empezabas a hacer mensajes Le diste el PIN Pero fui yo a dárselo Como que después de la comida me acerqué Le digo Te doy mi PIN Como para No empecemos No hagas papelón Viste Porque yo decía No lo quería ver como Yo no sabía si era tímido No, no es tímido Nada Nada tímido Y entonces que te llamó enseguida Después me mandó mensajes Sí Un mes Estuve persiguiendo Me perdió Chicas Déjense perseguir Eso es verdad Ya les digo No hay que entregarse así fácilmente No, difícil No, difícil Me decía que sí Y a último momento me decía no Mejor no Y porque era todo un lío salir con él Y como a mí ya Yo decía No me va a ir bien ¿Para qué? Voy a hacer todo el coso ¿Por qué no te va a ir bien? Y porque Porque no me iba muy bien Pero yo porque Porque elegía por él Porque no me gustaba No porque salíamos dos veces Y después no salíamos más Claro Porque no daba Porque te estaba esperando Obvio Era por él Pero yo no sabía que era él Pero tu mamá sí Mi mamá sí ¿En serio? Tenemos otra anécdota muy linda A ver contame Porque imagínate que la primera vez Que íbamos a un programa Yo le decía Yo sé mi amor ¿Qué hacemos acá? Atrás de una escenografía No estuvimos nunca Yo sí pero no con él No, claro ¿Y entonces tu mamá? Mi mamá que me veía llorar Por novios que me dejaban O yo los dejaba O cosas que no podían ser Este Me dice ¿Sabés con quién tenés que salir vos? Con un Chico como los Tomes Pero esto me lo dijo Cuando era ministro de En 2007 Sí Ay mamá ¿Qué decís? ¿Qué tiene que ver Una persona con la que sale en el diario? Ay qué genial Por favor Tuvo razón Un día le tuve que decir Mamá te tengo que decir Voy a salir este viernes Con Martín Lustó Me dio miedo Le manda más un beso mamá ¿Y qué te dijo? Ay no puedo creer De tu madre Bueno Me dijo No ahí ya como viste una Bueno Vamos a ver qué pasa Éxitos Acá tiene los éxitos Me encanta eso Y a Gaspar ¿Gaspar cuánto tardó en venir a sus vidas? ¿Un año? ¿Como al año? No ¿Cuándo no sé? Un 25 Mirá lo que somos de organizar Un año y medio O sea rápido Pero un 25 de mayo Es cierto Es cierto Nos enteramos Nos enteramos Acá en la Argentina Íbamos a una celebración por el 25 de mayo Locro y empanadas Un grupo chico de amigos Y a la mañana Feas No sé si feas Pero tienen mucha responsabilidad Sobre la gente La gente deposita mucho sobre ellos Nosotros los hacemos reír También tenemos responsabilidad nosotros Sí, ya sé No Total Pero aparte hay otro tema Que tiene que ver con que Hay decisiones que tenés que tomar Que afectan Claro Que si estás embargado por la emoción A la hora de tener que tomar decisiones Es más difícil Es igual que cuando te enojas O cuando hay grieta A nivel político Con tu pareja Con tus amigos Cuando vos estás muy enojado No escuchás lo que el otro dice Es verdad Es difícil que pienses Que puedes llegar a tener razón En lugar de ponerte propositivo Te pones combativo Y esas son cosas que A la hora de tomar decisiones Son complejas Entonces uno trata de esconder Lo que siente Para poder tomar esas decisiones Es decir Que no me copte todo el cerebro A la emoción Porque es difícil pensar Tomemos nota de esto Todos De verdad Porque es increíble Me gusta Es verdad Es verdad Ahora ahí la gente está Y eso lo habrán sentido ustedes Cuando vinieron Hay una agresión terrible en Buenos Aires Perdón En la Argentina Muy, muy Pero en el tráfico En todos lados La gente insulta Se pelea Que nunca pasó Hay una cosa Guardada acá No sé Yo siento eso Pero es que se ha tornado una Llevamos 33 años de democracia Casi 34 a fin de año Y la verdad es que Si uno mira lo que le ha pasado A la Argentina en promedio Le han ocurrido cosas muy difíciles Sí, claro La gente está enojada Está frustrada Está harta Está frustrada Yo creo que es eso también Yo el otro día Contabilizaba Empecé a estudiar Economía en el año 88 Y desde ahí Hasta ahora Hemos tenido Alrededor de 10 recesiones Y crisis En 28 años Entonces, claro Estamos bombardeados Permanentemente Ese no es el mejor estado Mental para interactuar Con el otro Y tiene que ver Con que nuestro estado A pesar de que tiene Mucho más dinero que antes Le cuesta brindar más Si vos pensás Porque están mal administrados Desde hace mucho tiempo Y no le prestamos La suficiente atención Pero por ejemplo Si nosotros pensamos En la educación de mi madre Y de mis abuelas Era mejor comparada Con la de los países vecinos Pero seguro Pero ahora estamos En el lugar No sé 70 Y antes éramos Entre los primeros 5 El sistema de salud Es igual La seguridad es igual Yo creo que el ejemplo Para mí más simbólico De todo es El marplatense Que vos ves Que el tren ahora Se reina ahora Y va a Mar de Plata Y me imagino Que te genera Un montón de recuerdos Sí, muchos Pero tarda hoy 60% más de tiempo De lo que tardaba Hace 60 años ¿7 horas? ¿Pero por qué? Decime Porque el estado Está mal administrado Andan mal las vías Bueno, sí Pero es un deterioro En cada una de las áreas Que De los cuales tenemos Que recibir cosas del estado Un deterioro en todo En la seguridad En la salud En la educación En la economía En la infraestructura Y eso te enoja Te enoja porque Te sentís tensionado Todo el tiempo Y los impuestos Y todo lo demás El otro día Te escuché hablar De los impuestos No me acuerdo En qué programa De la noche de política Y fue muy interesante Lo que dijiste Me pareció increíble Todos estamos Así con los impuestos Y es el país Creo que Que tiene más alto La presión tributaria Más alta del mundo La presión Sí Y tiene el estado Más grande De su historia Y aún así Te deja 30% de argentinos En la pobreza Entonces Si vos le volcaste Tanto recurso al estado Y el estado No te da más de nada Hoy el estado Tiene tres veces más plata Que hace 25 años Por cada argentino Tres veces más capacidad De darte bienes O servicios Y no te los da No te da tres veces Más de nada Y de hecho Tiene el doble de pobres Que hace 25 años Entonces Ahí hay una reflexión Muy profunda Por hacer De parte de la dirigencia En general De la política Que otra vez No se resuelve con enojo Es entendiendo bien Qué es lo que está haciendo El estado Que no debería hacer Y qué es lo que no hace Que sí debería hacer Ahora supongo Que el estado Está mejorando Y tapando Todos los agujeros Que había No sé Sí está resolviendo urgencias Sí está resolviendo urgencias El otro día Que fuimos a una comida Que estabas Y estaba yo en la mesa Con Mauricio y Juliana Y pasaste Y no se saludan ustedes ¿O vos ya lo habías saludado? Sí Nos saludamos Sí, claro Ah, no, no Yo pensé Lo había saludado antes Yo me quedé lada Y dije Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo saludaste? No, no fue al revés Yo entré tarde a la cena Y pasé por delante de la mesa Y lo saludé a él Y a Juliana Y fui a mi mesa Y después volviste Y me saludaste Amoroso Y yo me quedé así Y dije ¿Qué pasa? Pásame la sal No sabía qué decir Porque estaba nerviosa Bueno, me quedo más tranquila Me quedo más tranquila Bueno Se estaba Entonces, estábamos en enamoramiento Vino Gaspar ¿Y se casaron en Estados Unidos? Nos casamos Sí, nos casamos Sí Porque yo estaba embarazada Ah, mal No, claro Lógico Me imagino Nos casamos la vez anterior Sabía por eso Más o menos No, mamá no sabía Que nos casamos Pero sí Nos casamos En New Haven, ¿no? Sí Él siempre se quiso casar conmigo Pero bueno En este momento En esa situación Nos fuimos Y era como un tema de papeles Pero no de papeles Por estar ahí Sino por obra social Por seguro médico Pero nació Laspar nació acá Laspar nació acá Sí Un mes después de que llegamos acá Sí Vinimos a los ocho meses Pero nos casamos afuera Y nos casamos rápido No le dijimos a nadie No, ya sé Yo leí Y después se enteró mi suegra Porque salió en el diario Porque hay alguien que me sigue Eso es terrible Eso es terrible Había salido en el diario Todo y mamá me llamaba Y me decía Te casaste Bueno ¿Y qué le dijiste? Y que sí No te enojo Que mamá lloraba Imagínate Soy su hija más grande Claro, claro Y lloraba Mi amor El tesoro de su vida La luz de sus ojos Se casó Y mamá llegaba A una semana En una semana Venía Sí O sea No quisieron esperar No, es que la del Fuimos a averiguar Qué había que hacer Para casarse Y nos insistieron tanto ¿Qué se casaron en ese momento? Que es muy práctico Dice Bueno Bueno, hoy es viernes Casate Y el lunes te vas al médico Es más Yo ese día Mirá lo que son Las coincidencias Me encanta Ese día Yo tenía arreglado Irme a ver A New York Sí Unas comedias musicales Con Gustavo Wombs Tu coreógrafo Susana Y pasé mi luna de miel Con tu coreógrafo Yo ya tenía El teatro Todo Arreglado Qué genial Y fuiste a New York A ver ese Con el tío de Gustavo Wombs Pasó la noche de boda Con Gustavo Wombs Con Gustavo Wombs Que está por ahí Que está por ahí Ahí está O dime O no El pañuelismo del mundo Sí Porque estábamos como A tres horas de tren Y yo tenía otras cosas En la universidad Entonces ella me dijo No te molesta si me voy Pero si No te molesta Que nos casemos En 15 minutos Nos casaron Abrimos una cuenta En un banco Nos casaron Sí 15 minutos Sí Todo Me fui a ver Musical No sé Fuimos al teatro Al final Nos emborrachamos Para festejar Nada Bueno Por ahí festejaste Y listo Fuimos Comimos Si no me vas de comer Imagínate yo Pero Sos flaquísima Comés mucho Sí Qué suerte Qué suerte Fabulosa Bueno Corro Me cuido Ah claro No Sí Sí Eso No hay que dejar hacerlo No 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 puedo No soy la flaca La que come Y no engorda No 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 Ya sé Pero ahora Por ejemplo Estás pasando Aparte de tu momento Con Martín y Gasparto Qué fabuloso Tenés una película En el aire Que anda súper bien Hablemos de eso Hablemos de mi éxito Hablemos Mamá se fue de vacaciones Que mis amigas Me dicen en Washington Vos decías Me voy a hacer una película Pero Es una bomba Lo que hicieron Ay qué bueno Y lo decís Así tan normal Bueno Bueno Pero la verdad Que sí Estamos felices Mamá se fue de viaje Mamá se fue de viaje Tenemos un trailer Y yo me fui de viaje Ay pasémoslo No entiendo nada ¿Me podés dar una mano con esto? ¿Dónde está mi remera de hockey mamá? En el último cajón Chicos Mirá si un día Se me funde el motor Y no arranco más ¿Qué pasaría? No pasa nada Lo único que tenés que hacer Es llevar a los chicos al colegio Después tenés una parva de tiempo Para hacer lo que quieras ¿Vos te crees que yo voy de vacaciones a trabajar? ¿Vos sabés la de sapos Que me tengo que comer? Vos me hacés los pantalones Hombre ¿Sabés lo que daría yo Por estar en tu lugar? ¿Ah, sí? Me voy De viaje ¿Qué vas, mami? ¿A dónde es que te vas? A Machu Picchu Pero el paquete incluye Todas noches en Galápagos Vení que te pongo al tanto ¿Tenés miedo? Vos no me dijiste Que querías estar en mi lugar Si cada uno hace lo que tiene que hacer Todo va a andar bien Es bueno por parte de la ciudad Redivertida Redivertida la película La verdad que estamos muy contentos Y además la gente Va muy bien Responde la gente Sumaron Hacía mucho que no pasaba Que en la segunda semana Va más gente que en la primera Por el boca a boca Que es infalible Porque la película es re buena Claro Parece que le ganamos a La recomiendan Spider No me digas Spider le gana Sí, a todas esas Estamos como Bueno, pero igual Lo que tiene de bueno esta película Es que de verdad Es para toda la familia Claro, lógico Es para toda la familia Para que disfrute toda la familia No para que vayan Porque parecía como Como si fuera una película Para que las mujeres Se vengaran de los maridos De los maridos de las mujeres ¿Qué les pasa a los maridos? Se ve que es una comedia Es Nada, el pobre se queda con todos los chicos Maravillosa ¿Cuántos chicos eran? Son cuatro Y un perro Ya está Ya está, pobre Esa fue la reacción en Estados Unidos Cuando Porque no conocía la familia Que iba a ser su familia En la película Entonces nos mirábamos por Skype Ah Por internet Hola chicos Era como la película al revés Sí, claro Yo viajé 10 días 12 días para acá Sí Dejé a mi hijo La casa estuvo muy ordenada Cuando volví Estaba mejor que cuando yo me fui Este Llegué Estaban los chicos Bueno Peretti Que yo a Peretti lo conocí Es un actor fenomenal Que está haciendo teatro con Flor Que está haciendo Le mando un beso Eso Era un placer para mí Venir a hacer esa película Con Winograd No, no Y aparte Lo que anda Que necesitamos Que el cine argentino Que haya repuntado muchísimo Gracias a Dios Sí Bueno, allá El cine argentino Era una de las cosas Que aparte Para a mí Yo me sentía muy cómoda Muy segura Y me da mucho orgullo Estar ahí Porque Ibas a ver un festival De cine hispano Y había una película argentina Que guapo O actores argentinos Películas argentinas Y todos se quedaban impresionados Con nuestro cine Por suerte Y hay mucho talento Mucho Gracias a Dios Argentino En Estados Unidos Muchísimo De acuerdo Cuando fuimos al festival de cortos Que encontramos un chico Que es guionista en Hollywood Y que había estado nominado En cortos En documental Y había ganado No sé cuántos premios No nominado para el Oscar No nominado para el Oscar No nominado para el Oscar Y había ganado Siempre encontrás un argentino ¿Viste? Cuando decís ¿Quién es el hilo? Lo que haces Tú un argentino Siempre, siempre, siempre En cualquier lugar Así que eso estaba buenísimo Para mí A mí me encanta ¿Qué son esos? ¿Qué estamos que hacer? Nada Vamos redondeando Pero no sé bien Si son dos Pero yo le quería preguntar Una cosa a Martín Ya para terminar Este Pero igual se quedan Pero para terminar Esta conversación Te peleaste con Lilita ¿Por qué cortaste con Lilita? Pido ancho Que me tocas un chat No, pero no No son peleas Son Yo creo que ella Cambió de postura Pero tiene todo el derecho De cambiar de postura Sí La verdad que Pero o sea Siguen amigos Todo perfecto No hay un problema Lo que yo creo Es que no hay que personalizar Las discusiones Que es bueno Si alguien cambió de postura Debatir por qué Mostrar cuáles son las propuestas Cuáles son las diferencias Que hay Insisto Sin grita Sin enojo Me parece que Como vos decías Estamos todos muy enojados Y además de la grita Que ya existe Ese humor se contagia Y se tratan de crear Mini gritas En un montón de otros lugares Y la verdad es que no Para mí Para acabar con la grieta A lo mejor es no nombrarla más Todo el mundo dice La grieta La grieta La grieta Escuchás de la grieta ¡Basta! Pero fijate que lo primero Que te preguntan sobre otro Es ¿Estás peleado con...? Claro Yo no estoy peleado con nadie La verdad que no estoy peleado con nadie Yo te acabo de preguntar eso Pero no Pero es una cosa Yo no lo decía por la noche No, pero yo creo que es un humor Que se contagia Que es que el otro Es un adversario todo el tiempo Con el cual no te podés sentar Y sí, te podés sentar Podés tener diferencias Las podés zanjar Yo creo que los que tenemos responsabilidad Estamos obligados a conversar con el otro A veces te dicen ¿Te juntaste con tal? Sí, obvio Me junto Porque tengo que entender Eso es genial En qué diferimos En qué coincidimos Cómo podemos resolver aquellas cosas En las que coincidimos Y trabajarlas en conjunto Eso me parece que es lo que hay que hacer Que es lo que ves en otras sociedades ¿No? Sí Acá, insisto Nos cuesta Es verdad Es verdad Bueno, y tu ilusión es ser No, tu goal Mejor dicho Tu meta Es ser jefe de gobierno Y después presidente ¿No? No ¿No? No Nosotros conformamos un equipo Muy Creo que muy Están enterando de algo Muy grosso Pero no Pero es lindo Tener una Sí, bueno Pero yo no me había enterado Lo del presidente Yo sí me había enterado Pero por eso No, no No es eso No es eso Jefe de gobierno Sí Pero Realmente Lo hicimos en la elección de 2015 Armamos un equipo muy bueno Que diagnosticó muy bien la ciudad Que sabe por dónde Haríamos las cosas Nosotros, insisto La ciudad de Buenos Aires Tiene mucha Pero mucha plata A veces no nos damos cuenta Y creemos que se puede crear Otro tipo de sociedad Otro tipo de ciudad Más moderna Más igualitaria Hay muchas diferencias En la Argentina Como en la ciudad Muchas veces Cómo te van la vida Depende de dónde naciste Sí Las sociedades que a mí me gustan No tienen ese condimento Por supuesto Y acá hay mucho dinero Para hacer eso La ciudad de Buenos Aires Hoy tiene Comparado con las gestiones Anteriores al PRO Desde La Rúa Hasta Teleron Tiene 8 millones de pesos Más en el presupuesto Por cada una de las manzanas De Buenos Aires por año ¿Por cada una de las manzanas? 8 millones ¿Entonces por qué pasa lo que pasa? Bueno, porque es otra vez Qué cosas tiene que hacer el Estado Y qué no Y hay Hace muchas cosas Que no debería ser Donde se escurre muy rápido el dinero Y ese dinero Falta en otros lugares Ay, Dios mío Bueno, están así Tengo que recibir A mi próximo invitado Porque ¿Dónde voy allá? Pero ellos se van a quedar Porque ¿Dónde vengo Con el invitado? ¿Acá? No sé No me dicen Todo por carteles Que me pasan No es lo que pasaba Pero Bueno, yo tengo A ver, espera Ah, no Eso es de Ah, lo tenés vos Yo tengo todo Te llevo Espera, no se vaya No, no se vaya No, no se vaya No, no se vaya No, no se va a casa Vamos a traerlo acá Ah, los quiero Y les deseo lo mejor Gracias, gracias, gracias Gracias por venir Divino